hola nuevamente en esta clase revisaremos los conceptos más importantes de la capa de aplicación del modelo TCPIP y de aquí en adelante iremos revisando capa a capa de este modelo en detalle para ver cuáles son los elementos más importantes de cada una de ellas y darnos el tiempo de revisar detalladamente cada uno de sus componentes a partir de este momento revisaremos como les decía cada una de las capas del modelo TCPIP y no del modelo OSI porque como vimos en algunas sesiones anteriores el modelo OSI está incorporado dentro del modelo TCPIP de algún modo pero hoy en día lo que se ocupa es el modelo TCPIP bien para situarnos dentro del contexto de lo que vamos a revisar hoy aquí tenemos los dos modelos cierto modelo OSI y modelo TCPIP y lo que vamos a revisar en realidad es esta parte de acá si ustedes recuerdan en el proceso de encapsulación que quiere decir que en realidad los datos que se están generando en las aplicaciones van a pasar por un proceso hasta llegar finalmente a la capa física para ser enviados por la red ese proceso se inicia justamente en la capa de aplicación entonces aquí en esta capa rigen distintos protocolos y reglas que son bastante comunes y nosotros dentro de este curso nos vamos a enfocar en revisar algunos de ellos también en profundidad entonces lo que estamos viendo en este momento es el paso número uno cuando una aplicación por ejemplo un browser como puede ser internet explorer o firefox o el que quieran de su preferencia cuando un browser genera una solicitud de conexión lo hace directamente en la capa de aplicación porque básicamente el browser es una aplicación es un software recuerden que estas tres capas de acá del modelo OSI están ahora de algún modo integradas en el modelo TCP y P las tres por lo tanto ya no vamos a diferenciar entre las funciones de sesión presentación de aplicación sino que simplemente vamos a hablar de cómo funcionan las tres como una sola unidad siendo la capa de aplicación y la pd u que se llama datos bueno lo que vemos aquí son algunos de los protocolos más conocidos de la capa de aplicación yo les decía en algunas sesiones anteriores que en el mundo de las redes algo muy muy frecuente es encontrar siglas y si se fijan todo lo que está aquí son siglas siglas es bastante útil que aprendamos de qué se tratan las siglas qué es lo que significan qué es lo que hace cada uno de estos protocolos y para qué sirve naturalmente entonces cuál es la idea de esto la idea es que ustedes relacionen e incorporen también en sus conocimientos la idea de que existen numerosos protocolos de aplicación que son los que generan los datos en primer lugar y esos protocolos posteriormente de acuerdo al proceso de encapsulación van siendo van siendo modificados y se les va agregando información complementaria para poder ir generando finalmente un paquete ip y ese paquete ip será encapsulado en alguna trama dependiendo del medio físico en el cual se encuentre respecto a la capa de aplicación como concepto general podríamos hablar durante muchas sesiones pero nosotros en este curso nos vamos a enfocar en explicar cómo funciona dns cómo funciona http https y también de hp esos van a ser nuestros principales protocolos de aplicación que vamos a revisar un poco más en profundidad mientras que los demás podemos tranquilamente olvidarnos por ahora de qué es lo que se tratan pero para la certificación 60 o las de cisco habitualmente incluso para otras certificaciones de redes se exige tener conocimientos de estos protocolos que les estoy mencionando porque son simplemente los más recurrentes en una red bien aquí tienen una pequeña tabla que les voy a pedir que por favor traten ustedes de llenarla este es un ejercicio bastante simple pero muy útil por varias razones en primer lugar porque es súper necesario saber por ejemplo qué es lo que significa cada una de las siglas que hay aquí como ya les mencionaba hace un rato atrás y también tienen que saber que cada protocolo de aplicación que son los que aparecen aquí en su mayoría habiendo también muchos más que bueno no quise incorporar en el vídeo porque la verdad que son miles pero los más importantes son estos cada protocolo de aplicación tiene obligatoriamente un protocolo de transporte que lo acompaña y a la vez también tiene un puerto un número de puertos ya vamos a profundizar en el número de puertos cuando veamos la capa de transporte pero por ejemplo en el caso de http que es el protocolo más conocido hoy en día para transferencia de páginas web http siempre va a utilizar una conexión de tipo tcp y el puerto de destino que se ocupa es el puerto 80 http viene de hypertext transfer protocol entonces yo les quiero pedir a ustedes que pausen el vídeo tranquilamente traten ustedes de llenar pueden hacerse una tablita o pueden hacerlo en una hoja como ustedes quieren o mentalmente incluso traten de llenar aquí la información faltante lo más que puedan no importa que se equivoquen no importa que se equivoquen pero luego vamos a corregir esto y vamos a mostrarles cómo realmente tiene que quedar este cuadro ok así que pueden hacer pausa en este momento y seguir cuando crean que hayan terminado bueno lo que vamos a agregar aquí es lo siguiente https que es el complemento de seguridad de http también utiliza el protocolo de transporte TCP sin embargo el puerto que utiliza es el puerto 443 que significa https exactamente lo mismo pero más SSL SSL es un protocolo de seguridad es un es una capa de seguridad SSL significa Secure Socket Layer y es la capa de seguridad para ofrecer cifrado de datos a la conexión http más adelante veremos en detalle cuáles son las diferencias entre ambos protocolos por ahora simplemente nos interesa que ustedes recuerden que http TCP 80 y https TCP 443 entre paréntesis esta lista que estamos construyendo es muy importante para después cuando ustedes tengan que administrar cortafuegos como puede ser también el caso de aplicar una lista de acceso una access list a un router porque las listas de acceso y en general los cortafuegos se rigen por este tipo de información para poder definir sus reglas por ejemplo si ustedes quisieran permitir o bloquear el tráfico http http a cierto usuario lo que tienen que hacer es permitir o bloquear el puerto 80 o si quieren bloquear o permitir el tráfico snmp van a tener que buscar la información que corresponde a estos protocolos para poder bloquearlos también en su firewall así que en realidad este cuadro que hay aquí tiene una aplicación práctica bastante recurrente así que no solamente se trata de una información teórica dns dns es un caso especial que también vamos a profundizar en capítulo siguiente pero dns básicamente trabaja con udp y en algunos casos también trabaja con tcp sin embargo el uso principal que le damos a nosotros a dns es mediante el protocolo udp y el puerto es el puerto 53 que es lo que significa dns domain o aquí estoy cometiendo un error eso sí domain name system o sistema de nombres de dominios bien dhcp también es otro de los protocolos más importantes y este sí que funciona bajo el puerto bajo el protocolo tcp perdón el protocolo udp y los puertos 67 y 68 ahí sí dhcp funciona bajo udp 67 68 y dhcp significa dynamic configuration o host host configuration protocol protocolo telnet es un protocolo bastante común que se utiliza para administrar dispositivos en red mediante una línea de comandos y este protocolo utiliza como medio de transporte a tcp siendo el puerto 23 telnet no tiene una sigla propiamente tal pero básicamente puede ser telenetwork o algo similar la verdad es que nadie se utiliza el puerto 23 telnet no tiene una sigla propiamente tal pero básicamente puede ser telenetwork o algo similar la verdad es que nadie se utiliza la no se preocupa mucho mucho de eso sino que se reconoce también solamente con el nombre de telnet SSH es un protocolo muy similar a telnet que utiliza también tcp la diferencia es que SSH utiliza el 22 y telnet utiliza el 23 y la diferencia mayor entre ambos es que el tráfico de telnet cuando va desde una máquina a otra el tráfico no es cifrado por lo tanto aquí se puede instalar un sniffer o alguien puede empezar a revisar la conexión y todo el tráfico que vaya de un cliente a un servidor puede ser interceptado fácilmente con telnet mientras que SSH ofrece criptografía a la comunicación por lo tanto la hace mucho más segura SSH viene del nombre secure shell ustedes se preguntarán que es una shell shell en el mundo unix es un nombre un sinónimo para una CLI o una interfaz de línea de comando en el mundo unix se conoce como shell a la línea de comando por lo tanto esta viene a ser una línea de comando segura en contraposición a telnet que es una línea de comandos insegura POP POP utiliza tcp protocolo de transporte y puerto 110 POP es un protocolo de correos y significa postal office protocolo o protocolo de oficina de correo hoy en día se ocupa prácticamente la versión 3 de este protocolo SMTP también es un protocolo de correo la diferencia es que SMTP es para el envío de correo y POP es para la resolución de correo y SMTP también utiliza el protocolo de transporte TCP pero lo hace en el puerto 25 25 SMTP SMTP quiere decir simple mail transfer protocolo protocolo de transferencia de correo simple bien estos puertos que nosotros vamos agregando en esta columna en realidad no son inamovibles son puertos estándar las aplicaciones lo pueden los pueden cambiar si es verdad pero lo que sucede en realidad es que no conviene mucho porque ya los distintos softwares están programados para realizar conexiones en estos puertos pero se pueden cambiar si se pueden cambiar esto es solamente un estándar mucha gente se pregunta por qué 25 por qué 80 por qué 53 y eso no tiene una explicación muy fácil la verdad es que históricamente cuando a medida que se han ido creando estos protocolos y se han ido quedando en las redes se ha tenido que ir asignando los números que estaban disponibles así que más bien ha sido un poco aleatorio el por qué reciben esos puertos y hoy en día se nos hacen estándar y para nadie es desconocido que HTTP utiliza el puerto 80 bien IMAP que es un protocolo también de correo que en realidad reemplaza en cierto grado a trae algunas mejoras IMAP funciona bajo TCP con el puerto 143 y quiere decir internet message access protocol o protocolo de acceso a mensajes de internet bien bueno algunos de ustedes habrán escuchado hablar de RIP RIP es un protocolo de enrutamiento RIP funciona bajo el protocolo de transporte UDP con el puerto destino 520 y significa routing internet protocol o en algunos casos aparece como routing information protocol la verdad es que RIP y también VGP que VGP funciona bajo TCP puerto 179 y quiere decir border routing protocol protocol protocolo de enrutamiento del borde de la red ambos protocolos siempre está la discusión si es que se tratan de protocolos de la capa 3 o de la capa 7 o de la capa 7 de aplicación la verdad es que estos dos protocolos son protocolos de aplicación como tal pero la función que ofrece tanto RIP como VGP es transferir información de enrutamiento entonces es un poco confuso pero podemos quedarnos tranquilo con la idea de que ambos protocolos son en realidad protocolos de aplicación los administradores de red utilizan frecuentemente un protocolo denominado SNMP que trabaja bajo el puerto 161 del protocolo UDP y esto es simple network management protocol bueno la verdad es que SNMP no es muy simple no es muy simple el nombre es un poco engañoso y sirve básicamente para tomar estadísticas de los usos de los dispositivos cuando se quiere administrar un dispositivo en red y se quieren obtener datos por ejemplo la cantidad de ancho de banda que ha consumido algún usuario o la capacidad el uso de la de la memoria RAM o de la CPU o de algún recurso del dispositivo se utiliza SNMP para consultar el dispositivo y este dispositivo genera información que es recogida por un agente y es publicada en formato generalmente de gráficos de color o de una manera más amigable para el usuario si pero si alguien quisiera levantar una red con SNMP tiene que ser muy cuidadoso para que solamente se pueda consultar información desde el punto de vista del administrador y no un tercero pueda consultar esa información que puede ser importante para obtener un para lanzar un ataque en la red entonces el administrador de red tiene que ir a su cortafuegos local y bloquear o permitir el puerto 161 UDP y con eso va a estar inmediatamente poniendo una regla en el protocolo SNMP por eso que es tan importante aprender esta tabla que aparece acá y los últimos dos protocolos que frecuentemente aparecen también son TFTP y FTP TFTP utiliza el puerto 69 UDP y esto significa trivial FTP FTP trivial Mientras que FTP utiliza el puerto 20 y el puerto 21 ambos puertos del protocolo TCP para funcionar y este protocolo significa file transfer protocol protocolo de transferencia de archivo esta lista no es fácil de completar estoy seguro que ustedes no sabían toda la información que hay y tampoco es requisito que se le aprendan absolutamente toda pero sí que tengan algunas nociones y recuerden lo que más puedan de esta tablita que les acabo de poner en pantalla bien bueno respecto a la capa de aplicación no hay más que decir eso era una información general y en los próximos capítulos profundizaremos en los aspectos más importantes de algunos protocolos que rigen esta capa así es que les agradezco la atención y nos vemos en la siguiente sesión esta capa que es que es esta está bien